¿Cómo está la people del Chess? ¿Bien? Bueno, porque la gente lo pidió, volvemos con los tutoriales de ajedrez y hoy día vamos a ver un tema muy interesante que es alfil o caballo. ¿Qué pieza nos conviene tener en determinada posición? ¿Qué pieza nos conviene tener en determinada posición? Bien amigos, tenemos entonces un primer ejemplo que se juega en el año 1936 entre Miguel Botvinich y Eric Elixcasse. En esta posición tenemos un final en la que Botvinich tiene las piezas blancas y se trata de determinar qué pieza será mejor, si el alfil o el caballo. Lo primero que habría que decir es que en estas posiciones es muy importante la posición de nuestros peones. ¿Por qué? Porque la estructura de peones condiciona la actividad de una u otra pieza. Capalanca decía, si nosotros tenemos un alfil, nos conviene en términos generales poner los peones en casillas de color contrario a nuestro alfil para así favorecer su movilidad. De la misma forma, si el oponente tiene un alfil, a nosotros nos conviene poner los peones en casillas del mismo color del alfil para así tratar de limitar. Ahora, cuando hablamos de las estructuras de peones también es importante decir que en las estructuras de peones cerradas, cuando los peones están bloqueados, el caballo gana en actividad. Porque el alfil carece de diagonales donde moverse y generalmente el caballo puede ocupar puntos fuertes en donde presiona la debilidad del oponente. Y lo mismo en las posiciones abiertas también, cuando sobre todo en posiciones en las que los peones están distribuidos de manera desigual, con mayoría en ambos flancos, etc. Eso favorece la creación de peones pasados y como el alfil es una pieza muy rápida en las posiciones abiertas, puede apoyar la creación de peones pasados. En este caso podríamos decir que el alfil tiene solamente esta diagonal, una diagonal A6F1, porque la otra diagonal en realidad no es mucha la actividad que puede desarrollar. Decir también que en este caso el negro sobre el único punto que puede aspirar a ejercer una presión es sobre el peón de D5. Aparte de eso, el hecho de que tenga los peones del flanco de rey en casillas del mismo color, aquí tenemos D4, F5, G4, limita un poco la movilidad de esta pieza. Ahora, el plan de Vodvini en esta posición, aprovechando que tiene mayor espacio, era poner el peón en C6. Sacar el rey y luego seguir con caballo D4 y caballo E6, para tratar de comerse el peón de C7, aprovechando que el rey tiene que estar pendiente del peón de F5. Ese era el plan. Vodvini acá juega a rey C3 para seguir con C6, caballo D4 lo que decíamos y caballo E6. Y Eriscase juega aquí alfil D3. Una jugada de espera ¿por qué? Porque se da cuenta que si Vodvini juega inmediatamente, por ejemplo C6, con la idea que hayamos dicho, podría obtener contrajuego aquí a través de la presión del punto D5. ¿Con qué jugada creen ustedes que Eriscase esperaba presionar este peón? A ver, paren el video y lo ven. Justamente, B5. Entonces ahora, si Vodvini juega a caballo D4 para seguir con su idea, Eriscase tiene alfil C4 y llega justito a presionar en la casilla el peón de D5. Entonces ahora, el blanco tiene que jugar con mucho cuidado porque si el blanco, por ejemplo, Zapuri juega a caballo E6 ahora, alfil por, caballo por y alfil por. Y repentinamente el negro tiene peón de más, el blanco tiene el caballo encerrado allá y son las negras las que están jugando ahora a ganar. Por lo tanto, lo que le queda aquí al blanco en esta posición es mantener una estrategia de espera. Es decir, bueno, si el negro se come el peón de B5, el caballo se come el peón de B5 y se simplifica la posición favoreciendo la igualdad. Por lo tanto, aquí se podría jugar algo así como Rey B2 y en caso de que, bueno, si el Rey espera acá, este otro espera acá. ¿Sí? Se espera. Ahora, si aquí el negro captura, bueno, el blanco captura, se liquida la posición y se llega a una situación en la que el negro puede luchar por la igualdad en esta posición. Entonces, pero Goudini tenía la cosa clarita. Entonces no jugó inmediatamente acá C6, sino que sorprendió con una jugada bien interesante que es el sacrificio de un peón para lograr llegar y atacar el peón de C7. Entonces jugó caballo D4. Claro, Goudini sacrifica ese peón porque se da cuenta que ese peón pasado queda bastante débil en la casilla de C5 y tarde o temprano se va a recuperar. Ahora, aunque el peón llegara a avanzar a C4, el Rey se puede poner en D4, ese peón va a quedar bloqueado, es un potencial peón pasado que no avanza y el caballo tiene tiempo de ir y atacar las debilidades, en especial el peón de C7. Entonces, ahora se está amenazando a C6 y caballo C6, o se está amenazando a caballo C6 directo. Entonces, se ve obligado el escase a tomar. Porque, por ejemplo, si ahora jugara a B5, ya no sirve. Porque ahora juega a caballo C6 y en el caso de alfil C4, caballo por y el peón está defendido. Entonces ya no logra el objetivo. Ahí quedaría con dos peones pasados que serían terriblemente fuertes. Y en el caso, por ejemplo, que jugáramos acá caballo C6 y C6 y tratáramos de jugar contra este caballito que está un poco inestable en E6, no sirve tampoco porque ahora simplemente el blanco puede tomar el peón pasado y ese peón se va a dama. Entonces, un tiempo, fíjense, que en los finales hace la diferencia. No es lo mismo. Y ahora tiene que tomar una decisión. Entonces, por eso juega peón por, peón por, se sigue amenazando la misma idea, C6, caballo C6, por lo tanto, acepta ese peón y ahora Vosvini vuelve con el caballo a hostigarlo y amenaza a recuperar ese peón en una jugada. Por lo tanto, el escase juega C4. Bien, aquí, hasta el momento, las blancas, cierto, tienen un peóncito de menos, pero ese caballo, después de la siguiente jugada y de la siguiente jugada, va a ir por el objetivo, que es la presión sobre estos dos puntos. Este peón es un peón pasado, pero no es un peón pasado peligroso. Porque en cualquier momento, el blanco puede recuperarlo o lo puede mantener neutralizado con el rey. Entonces, ahora juega caballo D4, van a ir a caballo C7, y no hay forma de evitar esa movida. No hay forma de evitar esa movida y, obviamente, obviamente, después que el caballo se coma ese peón, el peón pasado va a empezar a avanzar. Incluso el caballo después puede volver a presionar el peón de C4 y en algún momento comérselo. El escase asume que va a perder el peón y juega alfil F1. Vosvini juega caballo B5 y ahora el escase hace una jugada que a lo mejor era lo que él esperaba que lo salvara, pero tácticamente no sirve. Que es rey D7. Claro, la idea está aquí. Si caballo por C7, rey D6, y parece que el ataque del caballo y al peón permite recuperar ese peón. El problema es que el caballo tiene una jugada que en la movida siguiente le permite ganar el peón de F5. Cayendo el peón de F5, se cae la posición, porque una cosa muy importante también en la estructura es que cuando la estructura está bloqueada, se cae la base y todo lo otro queda débil. Después se caen los peones, etc. Entonces juega aquí caballo por... Y al rey D6, la jugada clave. A ver cuál es la jugada clave aquí para que caiga el peón de F5 después. Justamente. Caballo ya, captura rey por... Y ahora caballo G7. Con esa jugada cae el peón de F5 y luego se acaba la partida. ¿Por qué? Acá el juego podía haber seguido al fil de 3 como ocurrió. Caballo por... Y en el caso que el rey, por ejemplo, ahora juegue, por ejemplo, al fil de 2. Un procedimiento muy importante, que después lo vamos a ver en otros finales. Cuando el oponente tenga debilidades, nosotros debemos maniobrar para presionar esos puntos, obligar a que las piezas del oponente se esclavicen a la defensa de esas debilidades. Y después, cuando el oponente está atado en un sector del tablero, producto de que tiene que defender esos puntos débiles, buscar crear una segunda debilidad en otro sector del tablero o en otro flanco, o iniciar un contraataque en el otro flanco para desequilibrar el juego. Aquí esto se podría hacer, por ejemplo, de la siguiente manera. Un jaque con el caballo. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? La idea es llegar con el caballo a una casilla en donde yo pueda presionar dos puntos importantes. En este caso, estas dos casillas. ¿Cuál será esa casilla? Justamente, la casilla 5. Entonces, supongamos, yo juego ahí, maniobro un poco para... Tengo todo el tiempo del mundo porque mi rey bloquea al peón y no hay... Es una posición en donde el negro no tiene cómo progresar. Si ustedes se dan cuenta, lo único que puede hacer es girar en torno a defender los puntos débiles que tiene. Nada más que eso. Entonces, yo puedo jugar tranquilamente allá. Obligo al alfile 2 para defender los puntos. Y ahora, una jugada muy importante, que es caballo de 7. Esa jugada permite que el rey gane la casilla de 4. ¿Por qué? Como no se puede jugar rey de 5 en este caso, porque vendría este doble ahí, y ganaríamos el peón de 4. Entonces, estoy obligado a irme con el rey a b5. Una vez que ya logro sacar al rey, ahora ataco las dos debilidades nuevamente. Obligo a que el alfile ocupe una posición pasiva y voy mejorando de a poquito mis piezas para preparar el asalto final. Que va a ser, obviamente, valorizar este peón pasado que tengo ahí, que es un peón en moto, ¿cierto? Que me lleva a la victoria. Ahora, el negro, en esta posición, el único contrajuego que tiene es tratar de meter el peón c. No dio otra opción, porque si no, tarde o temprano, el peón de f5, después de caballo de 5, va a empezar a avanzar y va a arrasar con todo. Entonces, juega rey de 4. Y ahora, algo muy importante. Siempre hay tiempo para embarrar una partida. Por eso que hay que tener mucho cuidado y considerar el contrajuego al oponente. Para los principiantes, obviamente, sería muy malo ahora jugar caballo por. Porque el negro cambia todo. Y en este final, este peón se transforma en un peón mucho más rápido que el resto y ganaría la partida. Por ejemplo, c3 ya está ganando el juego inmediatamente, ¿cierto? Es fácil darse cuenta. Si rey de 3, rey de 3 y ese peón corona antes que el peón de f5. Pero, Botvinik, obviamente, suprime las posibilidades de contrajuego y juega la tranquila acá, caballo de 5. De esa forma, bloquea el avance del peón para siempre y ahora este peón podría avanzar. Esto no se jugó la partida, ¿ah? Porque a caballo por f5, el isca se abandonó. Pero así podía haber seguido el juego. Bien, amigos. Aquí tenemos un segundo ejemplo de una partida que se produce entre Ginnett y Johansson. Esto se juega el año 1990, en Sidney. Esta posición es diferente, ¿ya? Porque aquí hay más piezas en el tablero. O sea, no estamos hablando de una posición de final. Estamos hablando de una posición de medio juego, donde se va a tratar de discriminar qué pieza es mejor. Si es el alfil o el caballo. Lo primero que hay que decir es que, obviamente, a mayor cantidad de piezas en el tablero, son más los factores que van a estar presentes en una posición. ¿Se acuerda cuando a nosotros se nos enseñó a valorar una posición, a formular un plan de juego? Se nos decía que en una posición había diferentes factores. Por ejemplo, la seguridad del rey, por ejemplo, la estructura de peones, por ejemplo, los temas tácticos en una posición determinada, por ejemplo, la ventaja de material, por ejemplo, el grado de actividad de un bando u otro, por ejemplo, puede ser también el control del centro, la ventaja de espacio, que es la estructura de peones, si tiene estructuras más fuertes, más débiles, islas, peones pasados, etc. Todos estos son elementos que uno tiene que meter en la juguera y tiene que saber discriminar qué factor predomina en determinada posición y qué factor es más importante. Por eso el ajedrez tan complejo, a mayor cantidad de piezas, más la complicación a la hora de analizar. Ahora, como acá el caballo está acompañado de otras piezas, nosotros también tenemos que establecer y analizar en base a la relación que esta pieza tiene con las demás. Por lo tanto, aquí factores como la coordinación, como la ventaja de desarrollo o mejor ubicación de un conjunto de piezas, también van a importar. Pero lo primero que nosotros podemos ver aquí es que el blanco tiene una pieza que se ve feita. Se ve feita, ¿por qué? Porque este alfil está puesto en lo que hablábamos de antes, en casillas del mismo color de sus demás peones. Entonces, esto hace que esta pieza tenga una movilidad discreta. Ahora, acá las blancas sueñan con jugar E4, que el caballo salga y D5 y ese alfil se vuelve un monstruo. En esta diagonal, ¿cierto? Sería una pieza muy fuerte también si esa pieza logra liberarse. Además, el 4 de 5, el blanco está ganando espacio, esa área de la diagonal. La posición empieza a parecer de ensueño más blanco. Pero el negro tiene claro esa idea. Sabe qué es lo que quiere hacer. Entonces, recordando siempre un principio muy importante. Cuando usted evalúa una posición, piense en su plan. Pero piense también en qué quiere hacer el oponente y suprima el contrajuego del rival. Siempre es una buena estrategia suprimir primero el contrajuego del oponente para luego seguir con nuestros planes y no actuar a lo loco. ¿Sí? Porque el ajedrez se juega de a dos. Entonces, lo que el otro está haciendo, nosotros también tenemos que considerarlo. Y aquí el blanco quiere jugar E4 y D5. Por lo tanto, las negras lo impiden con la siguiente jugada. F5. Esa jugada es una jugada muy buena. Porque asegura la casilla para este caballo. Evita que este alfil se mejore con la maniobra que decíamos anteriormente. Y ahora, fíjense ustedes que aquí hay un detalle. Lo que decíamos delante. ¿Qué piensas era mejor? El caballo está en una excelente ubicación en el centro. Y hay un detalle. El caballo se encuentra apoyado o cuenta en el equipo, ¿cierto? Con la dama. ¿Ya? Ustedes habrán oído hablar que el equipo dama y caballo es mejor que dama y alfil, etc. ¿Han oído hablar de eso? Justamente. Porque resulta que el caballo, aparte que tiene un movimiento que el alfil no puede realizar. O sea, es un movimiento extra al combinar el caballo y la dama. En cambio, el alfil y la dama tienen un movimiento similar. El alfil se mueve en diagonal, la dama tiene un movimiento similar. Por lo tanto, esa relación produce un equipo ahí bastante más fuerte. Tiene más posibilidades tácticas también. Como el caballo da doblete y todo. Es un equipo que está comprobado que es muy peligroso. Dame caballo. Entonces, eso también es un factor que nosotros debemos sumar acá. Sobre todo, pensando que el negro, aparte de que quiere jugar ahora F5, en algún momento proyectará alguna acción sobre el flanco de rey. ¿Por qué? Porque el hecho de que este alfil esté encerrado y las piezas estén agrupadas en el flanco de dama ha dejado un tanto solo al rey. Ese es un factor también dinámico que hay que considerar en esta posición. En la partida jugaron dama de 2. Y ahora Johansen jugó torre 4. ¿Cuál es la idea de esa jugada? La idea de esa jugada es preparar la ruptura F4. Pero preparar la ruptura en las mejores condiciones posibles. Claro. Como lo que el negro quiere hacer es jugar dama E6. Establecer una fuerte presión en la columna y luego forzar el F4. ¿Por qué? Porque un F4 con las piezas triplicadas en la columna no permitiría que el blanco haga E por F4 por la caída de la torre en E1. Entonces, esa es la idea. Ahora, este principio es fundamental en el juego de los grandes maestros. Los grandes maestros no se apresuran frente a una idea. Preparan una situación para realizarla en el momento más oportuno. A veces uno tiene una idea, ¿cierto? Pero si no considera que el oponente tiene contrajuego o tiene chances, no demora el plan para hacerlo en el momento preciso, sino que a veces uno se apresura. Entonces hay que empezar a pensar, a cambiar un poco el switch. Entonces esa es la idea, dama E6. El blanco juega torre CD1 y ahora dama E6. Entonces se está amenazando F4. Esa es la idea. Entonces, al blanco no le queda otra opción que ponerse en una actitud sumamente pasiva para cubrir el punto E3 porque no tiene cómo evitar esa ruptura. Tardo temprano la ruptura F4 es lo que va a poner en problema al blanco. Por eso ahora juega eso, F4. Y obviamente no se puede capturar porque la presión aquí es inmensa. Y ahora la cosa se empieza a poner color de hormiga para el blanco, con sus piezas totalmente vacías. No hay cómo evitar la siguiente jugada, que es F3 o F por E3. Con cualquiera de las dos el blanco está en problema porque pierde material o se viene un ataque encima. Entonces jugó dama D3 y ahora el negro tiene que tomar una decisión. Puede jugar peón por cierto y entrar en un final en el que va a tener un peóncito de más quizá. Por ejemplo, si simplificamos todo acá, entramos en estas simplificaciones, se van las torres, me como un peón y juego este final con un peón de más. O trato de buscar algo más agresivo para terminar la partida rápidamente a los combos. Entonces, en este caso Johansen analizó bien la posición y se dio cuenta, valoró los dos planes. Y se dio cuenta que aquí era más interesante ir por el rey. Y por eso jugó F3. Entonces con esa jugada, cuando un peón llega en sexta a nuestro enroque y toma contacto con nuestros peones, eso permite la abertura del enroque. Los peones se destruyen y las piezas tienen caminos para entrar. Recuerda lo que dijimos delante. La pasividad de las piezas blancas, tomando en cuenta que el negro tiene todas sus piezas activas. Su caballo en buena ubicación, su dama y sus torres listas para entrar a atacar. En este tipo de situaciones no es extraño que la táctica entre en escena. Por eso aquí juega peón por... Bueno, si hubiera mantenido una táctica de espera, por ejemplo, rey H2. Igual, el negro destruye el enroque y luego va a atacar esos puntos débiles. Por ejemplo, y ahí se cae todo. Se empieza a caer todo en realidad. Esa jugada E4 es para que la dama, obviamente, pueda defender el punto H3, pero aquí ya se está cayendo realmente todo. O sea, aquí ya está muy mal la flanca. Entonces, tomó y ahora la brillantez de las negras. Se dan cuenta que el rey está abierto. Se trata de encontrar un camino rápido que llegue a la victoria y aprovechar que las blancas tienen sus piezas totalmente pasivas. En este tipo de situaciones el sacrificio de material es típico. Juegan dama por, peón por, y ahora la torre está entrando por la sexta fit y dando mate. Obviamente aquí, Gnat juega peón por porque, claro, si torre G6 tiene la opción de devolver la dama. Si yo juego acá, me devuelve la dama y ahí tenemos dos torres y la situación cambiaría radicalmente. Claro, pero él está atento y ahora hace la jugada obvia, que es para cerrar el cerco sobre el rey. Primero da un jaque para llevar al rey a la columna F y poder pasar la torre por H. Y así montar el ataque con las dos piezas. Entonces juega acá, ahora la torre pasa, amenazando mate en una. Y fíjense aquí que ya no queda en realidad más que jugar dame 4 y entregar la dama porque aquí hay mate de corrido. Si nosotros hacemos una jugada como F3, sigue dama por, el rey se mueve y ahora mate abajo. O sea, aquí ya no hay forma de poder salvarse. O sea, recibe mate, rey acá, y ahora jaque y el mate va en la casilla G2, ¿cierto? Claro, entonces ya no hay forma aquí. Tuvo que entregar la dama y ahí se restablece el material, quedando el negro con ventaja. La partida terminó después de amenazando dama F3. Y ahora simplemente Ginat prefirió deponer las armas porque el rey está muy expuesto, ¿cierto? Hay un peón pasado en la columna H. Y incluso materialmente hablando, el negro tiene muchas mejores perspectivas en esta posición. Es sufrirnos. Bien amigos, nos vamos con otro bonito ejemplo. Esta partida se produce entre Basile Smyslov y Mijael Tal en la Unión Soviética en el año 1964. Tenemos una posición en la que van jugando las negras y se trata de determinar qué pieza es mejor. El alfil o el caballo. Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí, la situación es bastante diferente al primer ejemplo que vimos de Bodvini con el escase. Ahora el alfil blanco, el alfil de casillas blancas, del negro, domina una importante diagonal. Las negras tienen su caballo bastante limitado porque el negro, aparte, tiene una ventaja de espacio en el centro. Esta cadena de peones que está acá ubicada es muy fuerte. Le quita casillas, le quita puntos importantes al caballo. Si el caballo quiere entrar al juego, si quiere llegar a una casilla fuerte, tendría que tratar de expirar a llegar a puntos como, por ejemplo, 5. Para que así el caballo pueda tener una mejor ubicación. El problema es que llegando a 5 también, si uno analiza hacia dónde va a partir para atacar, tendría que ir a presionar por ahora al peón de a7. No tiene muchos puntos porque la estructura negra es muy sólida. Lo primero que hace con negra es ir mejorando a su rey, ¿cierto? Un procedimiento típico en los finales es llevar al rey lo más al centro posible porque el rey ayuda a atacar los peones del oponente o a defender nuestros puntos débiles. O se transforma en una pieza que ya deja de ser la pieza que, cuando parte el juego, ¿cierto? Que hay que cuidarla. Ahora ya se lanza a campo traviesa. Entonces, rey de 2, rey de 7. Y ahora, Smilo empieza a pensar cómo va a mejorar esa pieza. Cómo va a mejorar el caballo. Ese caballo, por ahora, no tiene perspectiva. Por lo tanto, Tal empieza a pensar, una vez que ya tiene su rey más en el centro, cómo va a seguir aumentando su ventaja. Y juega a6 porque quiere jugar b5. Quiere jugar b5 y de esa forma amenazar b por c4, etc. Y en caso de que el blanco capture, tomar y luego mover esos peones. Y juega a4. Esa jugada, en realidad, bloquea esa idea. Pero el problema es que este peón ahora, fíjense usted, se va a transformar en una potencial debilidad. Que Tal va a utilizar también para aumentar su ventaja. Entonces, en este momento Tal es una jugada bastante buena. La considero buena. Que es, fíjese peón. Lo fija jugando a5. Y de esa manera, va a proyectar en algún momento la maniobra, ¿cierto? Alfil e8 va a venir a tratar de atar las piezas a la defensa de esa debilidad. Entonces, bueno, como se da cuenta, Smirlo, que viene ahora alfil e8, no le queda otra que llevar el rey al flanco de dama para cubrir ese peón. Entonces juega rey c2. Entonces, bien, Tal comienza a aplicar una de las estrategias que decíamos delante. Cuando el oponente tenga puntos débiles, atáquelo, obliga a que sus piezas queden pasivas y luego empiece a iniciar acciones en otro sector del tablero. Juega alfil e8, obliga a rey b3. Y ahora, cuando este caballo sueña con llegar a5, la jugada obvia para restringirlo alfil c6. Hasta aquí todo es más o menos lógico, ¿cierto? Es fácil de entender. Está claro que el negro tiene ventaja posicional. Pero si no logra transformar esto en una ventaja material, no le sirve de mucho. La partida no se puede ganar. Tendríamos que pensar, ¿cómo el negro puede aumentar su ventaja? El primer plan que se viene a la mente, siguiendo el consejo anterior, es llevar el rey por g6, tratar de meterse en h5, llegar con el rey a g4 y luego entrar y decidir el juego en el flanco rey. Pero eso no es tan fácil porque si nosotros nos imaginamos la posición en abstracto, vamos con el rey y cuando el rey está llegando a h5, el blanco simplemente hace h3. Y el rey no puede pasar. Y si yo después quiero, por ejemplo, irme con el rey a g6 para avanzar con el peón h y jugar h4, la idea del h4 es sacrificar un peón. Si pensamos en abstracto, sacrificando un peón en h4, imagínense esa posición. Yo sacrifiqué mi peón y tengo el peón blanco en h4. La ventaja material no importaría ahí porque el caballo no se puede mover y mi rey puede ir fácilmente a capturar el peón de h4 y luego no se puede impedir rey h3 y me como todo. El problema está en que cuando el peón llega a h5 y amenaza h4, el blanco tiene h4 y de esa forma se cierra el paso al rey y se evita el plan antes mencionado del sacrificio de peón. Y si ustedes hacen el ejercicio de poner esa posición en el chef vacio o la analizan, se van a dar cuenta que ese final es tablas. Es tablas cuando el peón está en h5 y el peón está en h4 porque el rey puede pendular todo el rato en a3 y defender su debilidad. Y el tema es que no tengo cómo crear una segunda y no tengo cómo romper en otro lado el tablero. Por lo tanto, la partida sería tablas. Entonces, teniendo esa consideración, Tal tiene que encontrar un plan aquí igual para poder abrir esto. Entonces, fíjense cómo lo hace de manera brillante. Juega, bueno, Smilo espera un poco y ahora Tal prepara la siguiente maniobra. Va con el rey, ¿cierto? Para provocar la jugada h3. Eso es lo primero. Entonces, claro, Smilo espera, el rey va, amenaza, ¿cierto? El rey g4 no lo puede permitir Smilo por lo que vimos. H3 y logró un objetivo muy importante, que es provocar ese avance. ¿Por qué? Porque ese avance suma puntos débiles. Ahora, el blanco tiene que estar atento a tres problemas. ¿Ya? Va sumando ventaja a tablas. Entonces, ahora el rey vuelve. Ahora el rey vuelve. ¿Por qué? Porque lo que Tal quiere provocar ahora, una vez que provocó esa debilidad, va a llevar el rey nuevamente a la casilla f6 y en el momento oportuno va a preparar el traslado de este alfil a una diagonal en donde pueda presionar los puntos que antes mencionamos. Ustedes vayanse imaginando para dónde va a ir el alfil después. Entonces, claro, Smilo se mantiene a la espera, el rey llega a f6, o a g7 en este caso, para preparar la idea. ¿Por qué? ¿Por qué tanta danza de reyes? ¿Por qué tantos movimientos con el rey allá acá? Fíjense que, como en las partidas de los grandes maestros, la sutileza hace la diferencia. ¿Qué es lo que quiere hacer Tal? Tal pendula con el rey porque quiere que el rey blanco esté en b3 cuando prepare el traslado del alfil hacia la diagonal. ¿Por qué? Porque, claro, eso le va a permitir que en algún momento el alfil amenace un jaque y mantenga al rey atado a la defensa del peón. Ahora Tal hace la siguiente movida, alfil e8. ¿Se fijaron la danza de reyes para que el rey quedara en la peor ubicación? Un detalle importante. Entonces, ahora juega, el otro juega caballo g2. Claro, porque puede jugar también, aquí Smilo tiene que elegir dos caminos, voy con el caballo por g2 o por f3. Si juego, por ejemplo, el caballo f3, alfil h5. El caballo logra llegar a la casilla e5, pero fíjense lo que ocurre. Jaque, el rey está obligado a ir a 3. Y ahora, rey e6. Esa juega es muy importante porque junto con seguir con mi plan, yo tengo que impedir la jugada caballo d7. Que me comería este peón, ¿cierto? Entonces juego rey e6 primero. El caballo no tiene, está en una buena casilla, pero no tiene dónde pegar. Es el problema. Entonces ahora, por ejemplo, una jugada como caballo c6, empiezan los peones a sufrir. Vuelvo. Y en esta posición se empieza a quedar en su. Porque el caballo no se puede mover porque cae d3, el rey no se puede mover porque cae el peón. Si juego h4, puedo volver al plan original más adelante, que era tratar de pasar con el rey, ¿cierto? En algún momento para tratar de comer a estos peones. No servía irse con el caballo por f3. Por eso juega caballo g2. Entonces ahora tal, igual pasa el alfil, obviamente, amenazando alfil d1 y alfil c2 o alfil e2 y alfil f1 para ir a presionar estos dos puntos. Mejor dicho, estos tres puntos son de toda la orquesta aquí. Entonces, rey c2 para evitar, obviamente, alfil d1. Y aquí ya, después del fil e2, se viene alfil f1 y el peón de h3 está cayendo. Fíjense ustedes que aquí ya no se puede evitar esta idea, porque si nosotros jugáramos, supongamos que juega h4 para tratar de no perder ese peón. Entonces, ahora se puede jugar alfil f3. Y luego volver a la idea que veamos delante. Voy de nuevo con el alfil acá, encierro al rey a defender este peón y luego me meto mi rey y gano todo por el flanco dama. Entonces, no se puede jugar h4. Aquí, en milo se resigna a perder el peón, pero trata de buscar contrajuego en el caballo. Juega caballo 1. Tal va por el peón. Caballo f3. La cara, decíamos lo mismo. O sea, h4, la misma idea. Alfil e2. Y luego vuelvo a la misma idea de delante para meter el rey. ¿Cierto? Juego caballo f3 nomás. Regalo el peón. Alfil por. Caballo g5. Claro, esto estaba dentro de las consideraciones de tal. Tal sabía que iba a perder un peón. Que lo iba a recuperar. Pero el tema es que al entregar el peón h ya tiene un camino de entrada para el rey. Y el rey va a poder llegar tarde o temprano a g3 y desequilibrar el juego. Además, el caballo se come el peón temporalmente, pero el caballo es una pieza tan lenta. Que en este caso no va a poder hacer mucho. Se va a comer ese peón, pero después no va a llegar nunca a presionar sobre la única otra debilidad. Que podría intentar hacerlo. Que es b6. O va a llegar, pero en malas condiciones. Entonces, jugó alfiler allá. Entregó el peón. Y ahora el rey gana algunos tiempos molestando a ese caballo y prepara el ingreso por la casilla que dije. Bueno. Tiene que hacer algo el blanco. ¿Cierto? Claro. Aquí, Smilo se da cuenta que en realidad ya no tiene cómo evitar que el rey enche. Si el rey llega a g3, se va a caer todo. Por lo tanto, aquí se resigna a perder el peón de a4 para llevar el rey y tratar de poner resistencia a la entrada del rey negro. Entonces, juega rey de2. Tal va por el peón, que en cualquier momento se lo va a comer. Y aquí viene algo interesante. Claro. ¿Qué es lo que quiere hacer? Esa jugada es una jugada astuta. Y una jugada también que uno diría, yo está entregando todo. Se resignó. ¿Por qué jugó rey de2? Lo que pasa es que, si alfil por a4, ¿qué es lo que quiere hacer Smilo? Smilo sabe que ya pierde un peón. Pero quiere llevar el caballo e5. Quiere meter este caballo en e5. De esa forma evita que el rey pueda pasar por el camino que dijimos delante. O sea, con esa jugada ya se despreocupa del flanco del rey. Y trata de luchar en este lado contra el peón pasado y tratar de salvarse, como sea, de la derrota. El problema es que tal está atento. Y no va por el material cuando le hacen rey de1. Aquí hace una jugada durísima tal. Quien mantiene al caballo irradiado para que no tenga dónde jugar. Y sigue con el plan principal. Que es meter el rey a g4. Esa jugada la encontré brillante, yo creo. Porque ahí se demuestra que los grandes maestros siempre buscan el plan que más perjudica al oponente. Entonces, alfil g2, rey d2, rey a y a, caballo 6. Porque claro, tiene que buscar algún contraataque. ¿Cuál es la idea? Caballo c7, caballo d5, no sé. Buscar algún contrajuego e ir a pegarle al peón db6. Si no hiciera eso, tendría que jugar a hacer como, no sé, caballo f7, rey acá, ahí, rey por, y se cae todo también. Claro, el caballo va a tratar de ir a buscar contrajuegos sobre el peón db6. Entonces, tal sigue con su idea, presiona el peón dg3. El caballo va a dirigirse a d5 primero antes de comerse el peón. Alfil c6 para mantener ese peón bajo fuego, ¿cierto? El peón d4, evitar que el caballo pueda llegar a d5 y no tener la opción de mantener presionado el peón d4. Caballo d5, rey por, se producen simplificaciones aquí. Bueno, si caballo por, rey por, y después ese peón empieza a correr. Por lo tanto, aquí Smilo prefiere jugar caballo d7. Defiendo, obviamente me alfil el peón. Vuelvo a d5 para comer ese peón. Y ahora tal, se come el peón para dejar un peón pasado. Smilo come. Claro, estas simplificaciones al final, lo que han hecho también es que crearon un peón pasado, que tal va a empezar a mover ahora. Y tal tiene clarito su plan. Tiene que comerse el peón de f4, va a tener dos pasados y con eso va a ganar la partida. Entonces, Smilo trata de resistirse al máximo, pero tal lo mantiene presionado, ¿cierto? Lo mantiene siempre apretadito. Rey f3, una jugada para que cuando mueva el caballo. Claro, son jugadas en el fondo para que el otro tenga que hacer algo. Y él pueda ir aumentando su ventaja y también limitando la posición del rey. Entonces, caballo allá. ¿Cierto? Obviamente hay que defender la pieza. Va por el peón de c5. Sí, se lo va a comer, pero ahora los peones pasados van a avanzar muy rápido. A4, se lo come. A3, y ahora tiene que ir a parar ese peón, obviamente. Caballo b3 es prácticamente necesario. Y ahora, a2, ¿cierto? Para dejarlo lo más esclavizada posible ahí, la amenaza de coronación en cualquier momento. Rey c1, claro, quiere llegar el rey a b2 para cubrir la coronación y ir con el caballo, caballo por d4. Pero ya, tal tiene todo calculado. Juega rey por, tiene otro pasado. Rey b2 y ahora rey allá. Listo para que el peón f avance. Es increíble si en mi lo trata de salvarse, pero no lo logra. Caballo a 5, se va en el fil y ahora busca contrajuego con el peón c. Y tal simplemente encuentra aquí que gana incluso con el sacrificio de la pieza. Sacrifica y el caballo en una secuencia táctica no logra parar ese peón. Vuelve acá, f2 amenaza coronar, por lo tanto hay que dar el jaque. Estoy coronando y ahora tengo que entregar el peón. Y quedo en un final perdido, ¿sí? Por ejemplo, caballo ahí para demorar la cosa. Corono y ya ustedes se dan cuenta que este final está perdido porque ahora tengo que comer el peón. Y el rey llega justo ganando la posición. Una bonita partida que demuestra también lo importante que es, en las posiciones abiertas, maniobrar con el alfil presionando los puntos importantes del oponente, obligarlo, ¿cierto?, a la pasividad de las piezas, buscar contrajuego en otro sector de tablero. Si no hay debilidad, crearlas con la maniobra. Muy interesante esa maniobra que hace tal de ir con el rey. Provocar el h3, luego volver, luego pasar el alfil para ir a presionar esos puntos e ir aumentando su ventaja gradualmente. A veces uno está en una posición y en realidad no sabe qué hacer, dicen. Llegué a una posición y no sé qué hacer acá. Bueno, mejora tus piezas. Ese es un consejo muy importante. Progresivamente, que tengan mejor ubicación, ya ese es un buen consejo. Y lo otro, fundamental también, estudia los conceptos de debilidades, la estructura, peones pasados, peones aislados, islas de peones, peones retrasados, peones triplicados, etc. Comprendiendo el concepto de debilidades y aprendiendo a identificar las posiciones, nosotros ya podemos empezar a presionarla, a trabajar sobre ella y se nos va a ser más fácil guiar nuestra jugada durante la martilla. Bien, espero que les haya gustado. No se pierdan pronto otro tutorial. Si tienen algún tema interesante que les gustaría que veamos, no sé, alguna apertura en especial, algún tema, escríbanme, ¿sí? Para, yo estoy empezando a hacer tutorial nuevamente, porque mis alumnos me lo piden. Profe, haga tutoriales y todo el agua. Ya, vamos a hacer tutoriales. Entonces, escriban nomás y comenten, ¿sí? Todos los comentarios sirven para mejorar cada uno de los trabajos. Nos vemos. Un abrazo, Chessbox. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chessbox. 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 Gracias.